Ser Historia con Nacho Ares No quiere comer, tenemos que retrasarlo, no resultará Entonces le mataré en su propia silla Los guardias te lo impedirán No lo impedirán, tú me ayudarás antes de que intervengan No, aguarda Le diré que los bailarines griegos acaban de llegar Puede que le haga salir Lo que sea, pero haz que venga Dios, casi me ha dicho que los bailarines griegos están aquí ¿Bailarines griegos dónde? Afuera y quieren saludarte Que pasen y preséntalos, solo los hombres, las chicas que esperen Es que han preparado una danza en tu honor y desean ejecutarla afuera En ese caso no debemos hacer resumen La muerte se convirtió en algo absolutamente cotidiano En la antigua Roma Sobre todo en las clases más elevadas En donde se buscaba acabar con los contrincantes Que a uno le pudieran poner obstáculos Toda clase de obstáculos para llegar al poder Y lo hacían de las maneras más rocambolescas Pero una de ellas, la más utilizada, fue la del envenenamiento Acabamos de escuchar un fragmento de la serie de televisión del año 1976 Una serie de la BBC basada en la novela homónima Yo Claudio La figura a la que vamos a dedicar el cronovisor Y por lo tanto el bloque más importante De ser historia esta semana Es Locusta Una mujer que en el siglo I al servicio del poder Acabó, dicen, con casi 400 personas Muchas de ellas vinculadas a grupos de poder De la Roma imperial ¿Cómo lo hacía? Envenenándolos Una verdadera artista de la muerte La primera asesina en serie de la historia Dicen Pero como siempre será un tema de los muchos Que vamos a tratar en este programa de hoy Ser historia Bienvenidos a Ser Historia La figura de Locusta Será nuestro protagonista Será nuestra protagonista En este programa de hoy Lo haremos junto con Jesús Callejo En el cronovisor También viajaremos al País Vasco En el siglo XIX Donde vivió el gigante Alzo Un personaje singular De la historia de nuestro país Plomo en las alas Es el título de la novela de Pedro Corral Que viene a presentarnos Una historia maravillosa de amor Y de odios en la guerra civil española Y visitaremos en el Museo del Prado La exposición Historia de dos pintoras Sofanisma Anguizola Y Lavinia Fontana Como siempre soy Nacho Ares Y les doy de nuevo la bienvenida A Ser Historia Comenzamos Sigue a Ser Historia en las redes sociales En Twitter Arroba Ser Historia En Facebook Ser Historia En Youtube Ser Historia Y en Instagram Ser Historia Jesús Callejo Me preocuparía A lo mejor no me da tiempo Ni a decir la segunda frase Pero me preocuparía Porque vamos a hablar de venenos Jesús Y sobre todo De una persona Locusta Langosta Que es la traducción De ese nombre Vamos a viajar al siglo I Exactamente Vamos a una época Que ya conocemos Que ya dedicamos un cronovisor Hace tiempo Que era a Nerón Al Insigne Infausto Nerón Que tuvo dos etapas Y en esa Y en esa Parte de la historia De ese Imperio Romano Es donde hay que localizar A esta mujer A Locusta De la cual tenemos Muy pocos datos históricos Es cierto Pero De lo poco que sabemos Era una mujer De armas tomar Está considerada Una de las asesinas Asesinas en serie Más peligrosas De la historia De las envenenadoras ¿Por qué? Esta mujer Como te puedes imaginar No era de la alta clase Era una esclava Que pasaba de mano en mano Pero tenía una habilidad Y es que conocía muy bien Las plantas Los alcaloides Diríamos hoy ¿No? Sus principios activos Plantas para curar Pero también para hechizar O envenenar Y en el caso de Hombre Para curar Pues había otros médicos Como Genofonte Por ejemplo Que era el médico griego Que tenía Nerón Pero para matar Hacía falta Una habilidad Era un arte ¿Por qué? Porque lo que se interesaba Lo que interesaba En aquella época Era matar Pero no dejar huellas O sea Si tú matas ahí Con una espada Pues va dejando Aquello lleno Perdido de sangre Y no es plan Pero se necesitaba Pero se necesitaba algo Y alguien Que conociera Los principios activos De las plantas Y esta mujer lo sabía Fíjate Qué miedo Vamos a hablar De venenos Luego nos lavaremos Bien las manos Y todas esas cositas Pero bueno Aquí tenemos Como siempre Nuestro teclado Jesús Para viajar Una vez más Con el cronovisor En el tiempo ¿Cuál es la fecha Que nos propones Esta semana? La fecha es El 11 de febrero Del año 55 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Uy Jesús El crío ese No tiene muy buena cara No No, no, no Se ha visto que está muy pálido Se nos van los mejores Se nos van los mejores Se está sufriendo convulsiones Estamos en una cena Imagínate Es el palacio de Nerón En Roma En este año 55 Y este niño Que está a punto de cumplir 14 años Al día siguiente Va a ser Ese decimocuarto aniversario Y además Su mayoría de edad ¿Pero va a llegar? Ahí está Yo creo que no Porque mira Lo acaban de sacar ahora A una estancia aparte Nerón Está diciendo Que no le demos importancia Que seguro Que es un ataque epiléptico Pero Nerón Creo que está en el secreto Sabe muy bien Lo que se está cociendo ahí En esta cena Está su madrastra Agripina Está su hermanastro Nerón Está como no Genofonte Que es el médico griego Está Locusta La tenemos por ahí Ahí agazapada Está Aloto Que es un unuco Pero el catador oficial Está Tito Que luego con el tiempo Se convertirá también En emperador Y hay otros notables Incluso su hermana Su hermana Octavia Que por cierto En estos momentos Es la esposa de Nerón Luego ya sabes Que tendrá otra Que se llama Popea Que también se las trajo Pero claro ¿Qué ocurre? Vamos a ponernos en contexto Esto es verdad Esto es verdad Que lo está pasando fatal Ha empezado a tener Convulsiones Vómitos Se le lleva a una estancia Distinta Para ver qué ocurre Pero nosotros sabemos Nacho Que le van a quedar Minutos Si no horas de vida ¿Por qué? Porque el contexto Es muy importante Este niño Es el hijo De Claudio Claudio Cuatro meses antes También había muerto Envenenado Que curioso Que también tenemos Un poco A los mismos artífices Aquí alrededor Dentro de esta mesa De estos comensales Está Agripina Está Aloto Está Locusta Y está Nerón Y que el hijo Que en teoría Tendría que heredar El reino También muera De esta forma Y además Un día antes De que cumplan Los 14 años ¿No te parece Demasiado sospechoso? Pues bastante sospechoso Sí Porque Bueno Pinta mal Pinta mal Pinta mal Y sobre todo Sabiendo Bueno Locusta ya tenía Una tradición De ella se habla muy poco Es verdad que El único que se refiere A ella Estácito En sus anales Y desde luego La pone bastante mal O bastante bien Si consideramos Que sus habilidades Era conseguir Los venenos Más eficaces El problema De Británico Por cierto No habíamos dicho El nombre Del hijo De Claudio Y de su Y de su tercera mujer Que era Mesalina Pues Británico Por cierto Se le llama así En honor un poco A la conquista de Británico Para que veas Se le dieron el título A Claudio Pero dijo Claudio que no Que esto mejor Lo heredaba su hijo Y por eso se le llama Británico Bueno pues Es interesante Porque unos días antes A Británico Ya le habían intentado Envenenar Un intento de envenenamiento Pero Lo que dice Tácito Dice que al final Se le aflojó el vientre Es decir Que tuvo una diarrea De mucho cuidado Y por lo tanto El veneno no hizo Su efecto Pero claro Ahora Este 11 de febrero En esta noche Si que está haciendo Su efecto Porque cuando Le dieron a beber Justo estamos Un poco también Si avanzamos O retrasamos Un poco el cronovisor Justo le dan A beber un vino Vino amargo Otros dicen Otras variantes Dicen que era un caldo Antes lo prueba Como te puedes imaginar El catador oficial Y el catador No le siente mal No, no le pasa nada Porque todo está estudiado El caldo Está muy caliente Entonces el catador Lo prueba No le pasa nada Pero claro Británico dice Hay que echar un poco de agua Para enfriarlo Efectivamente en el agua Es donde estaba El arsénico Y la sardonia La sardonia Es una planta Que crece sobre todo En la isla de Cerdeña Y habrás oído hablar De la risa sardónica Efectivamente Cuando Es una planta tóxica Es una cuestión de dosis Pero si tomas demasiada dosis De la sardonia Se te queda ese riftus En la cara Que tienes como una risa Que te parece que te cachondeas De la gente Pero no Sencillamente que Te está haciendo efecto El tóxico Que es lo que le ha pasado aquí A nuestro Efectivamente A británico Tienes ahí totalmente pálido Echando las tripas No es un ataque epiléptico Como te puedes imaginar A pesar de que es verdad Que hay convulsiones Está echando Espumarajos por la boca Pero no pierdes la sonrisa Pero no pierdes la sonrisa Lo que pasa es que también Le ha echado arsénico Y el arsénico Que es un veneno De hecho se considera Como el rey de los venenos Pues ese es el que le remata ¿Por qué? Porque Locusta No quería volver a fallar De hecho si falla ahora Con este asesinato De británico La que muere es ella ¿Por qué? Porque Nerón Dijo que no quería ya Más errores Él quería ya Convertirse Bueno ya es emperador Evidentemente En este momento Pero no quería tener Ningún tipo de problema Cuando él muriera Para que éste le heredara O que se cargaran Antes a Nerón Entonces él quiso Quitarse enemigos Él y Agripina No lo olvidemos Que Agripina Que era la cuarta mujer De Claudio Y por lo tanto pues Y con Agripina Había tenido a Nerón O sea que tengo que decir Que para que veas un poco Los tejemanejes familiares Que había en aquella época Tanto Agripina como Nerón En la segunda etapa de Nerón Acuérdate que esa primera etapa En fin Fue un emperador Bastante aclamado Y querido por el pueblo Pero vaya lío de familias Yo me he perdido ya Desde hace dos minutos No, no Te lo resumo rápidamente Calígula Calígula que era también Para echarle de comer aparte Calígula Le sucede Claudio Claudio tiene a cuatro esposas Con la tercera esposa Mesalina Tiene a Británico ¿De acuerdo? Sí Y con la cuarta esposa Que es Agripina Tiene a Nerón Por lo tanto Estamos hablando Que tanto Británico Como Nerón Son hermanastros Bueno Entonces ya te haces una idea ¿Qué quiere decir? Que ahí Los que heredaban Eran los varones Es decir Los que ocupaban el imperio Entonces interesaba a Nerón Quitarse a ese hermanastro Que era jovencillo Todavía no le daba mucho problema Pero antes de que cumplieran Los 14 años No quería Que le hiciera sombra Por eso es tan oportuno Este asesinato Este envenenamiento De lo cual no hay ningún tipo de duda De hecho fíjate A las pocas horas Va a morir Británico Se le va a quemar Y se le va a enterrar En el campo de Marte En el mausoleo de Augusto Y automáticamente Se intenta olvidar Su Su reseña Su memoria Salvo Tito Que luego Ya veréis Que le convierte En una especie de oro Porque le hace Una estatua de oro En honor a su amigo En honor A una persona Que sabía perfectamente Que no había muerto De un ataque epiléptico Si había sido envenenado Has mencionado El arsénico Es uno de esos Venenos Más tradicionales Más utilizados A lo largo De la historia Si te parece Vamos a escuchar A Oscar González Que es doctor en químicas En química analítica Que nos habla un poco De las propiedades Precisamente De este veneno Bueno El arsénico Es un elemento químico Que es un compuesto inorgánico Y efectivamente Es muy tóxico Y podemos ver Que a lo largo De la historia Se ha utilizado En infinidad de veces Y quizás El efecto más famoso Perdón El caso más famoso Es el de los Borgia Que bueno En la época del renacimiento Tanto los Borgia Como los Médici Como otras ilustres familias Utilizaban el arsénico De modo que Lo introducían en la comida Tenía un La sustancia Que creaban Tenía el nombre De Cantarella Era un arsénico Que lo dejaban Tratar con vísceras De animales Y al de un tiempo Cogían ese líquido Y lo añadían A la comida Y podían causar La muerte Pues digamos De sus Sus enemigos políticos La cuestión La cuestión es que Lo mascaran Digamos Con otros sabores Y para Una persona normal Pues no sería apreciable Pero precisamente En aquella época Tenían Lo que se conocían Como probadores De comida Que digamos Que serían unos Catadores De hoy en día Que tenían Un gusto muy fino Y esa clase De personas Y que eran capaces De distinguir Estos venenos Fíjate Jesús Que aun habiendo Probadores Aun habiendo Catadores Como escuchábamos Ahora a Oscar González En muchas ocasiones Como acabas de decir El veneno Pasaba para adelante ¿No? Si pero fíjate Que argucia hicieron O sea El veneno No estaba directamente En el vino En el caldo Que se toma británico Se lo ponen Muy caliente Para que él diga Me estoy quemando La lengua Echarme un poco de agua Y al echarle Un poco de agua Ahí es donde estaba el veneno Cuando matan a su padre A Claudio Ocurre algo parecido Claudio le gustaban Mucho las setas Entonces le dan Su plato favorito Que era de amanitas cesáreas Pero Hay dos versiones Por una parte Dice que le dan El cambiazo Entonces en lugar De amanitas cesáreas Le dan amanitas faloides Que son tóxicas Inmortales por necesidad Cuando tomas Bastante dosis Y otros te dicen Que no Porque hombre No era tan tonto Claudio A pesar de que estaba Considerado muy tonto En aquella época Pero no era tan tonto Para no distinguir Unas setas de otras Y más Sabiendo que eran Sus favoritas Las cesáreas Entonces lo que dicen Es que luego Le echan una especie Como de mejunje Pues para enriquecerlas Entonces en ese mejunje Para enriquecerlas Es donde estaba El veneno Que en este caso No era arsénico Sino que era Colonquitida Que era Un veneno Una sustancia Que es Robert Gordon Watson Uno de los grandes Etnólogos Decía que estaba Extraído de la amanita faloides Pero claro Él no está tomando La amanita faloides Como tal Está tomando Una sustancia venosa Que impregna Las amanitas cesáreas Y también se lo cargaron A Claudio Que si no tendría catadores Bueno los catadores Tampoco fueron capaces De determinarlo ¿Por qué? Porque los catadores Si toman las amanitas cesáreas Toman las buenas Pero si luego lo impregnas Con este líquido Que Claudio piensa Que es inofensivo Pues ahí estaba el veneno Claro Ten en cuenta Que el veneno es dentro O sea Es un ataque interior No es alguien exterior Que intenta matar a alguien Entonces Tenían comprados Prácticamente a todos Tenían Agripina Era terrible Para estas cosas Tenía comprado A Loto Que era el eunuco Y el catador oficial Y tenía comprado A Genofonte De hecho Cuando le produce La primera arcada A Claudio Cuando se siente morir Claudio Entonces ¿Qué hace Genofonte? Que era el médico Pues coge una pluma De avestruz Se la introduce en la boca Para provocarle el vómito Pero es que La pluma de avestruz También estaba Infestada de veneno Por lo tanto Era un veneno doble Claro No tenía ninguna posibilidad De escapar Claudio Y muere Entonces para ti digo Que aunque había catadores oficiales Si el veneno O el asesinato O la conspiración Venía de dentro Es que era muy fácil Comprar a alguien Porque claro ¿Qué te dice a ti Que el catador O Genofonte Se negaran a esto? Los primeros que mueren Son ellos después Consiguen a otro catador Y a otro médico No les importa nada Claro Porque estamos hablando De Agripina Que era la mujer más potente Del imperio en aquel momento Y estamos hablando de Nerón Para que te hagas una idea Pero es cierto Que el arsénico Que siempre se ha considerado Un poco el rey de los venenos Igual que la cicuta El arsénico Servía Por eso Porque no dejaba huellas Porque Ahora sí Tenemos métodos Para saber si alguien Ha sido envenenado Pero es que no dejaba huellas Porque tampoco tenía olor Entonces tú te lo tomabas Y bueno Te podía saber más o menos raro Pero no había unos síntomas específicos De envenenamiento Está saliendo Agripina Por la puerta Se ha oído El chirredo de la puerta Pero luego se utilizaba mucho la cicuta La cicuta Tanto El caso de Sócrates En el siglo IV Antes de Cristo Como Seneca Sabes que Seneca También fue otra de las víctimas De Nerón Que también se las tuvo con él En la primera etapa Le asesoró Cuando ya Seneca No le interesaba Pues Seneca Se tuvo que suicidar Utilizó la cicuta Y utilizó también El cortarse las venas Porque era mucho más rápida La eficacia del veneno Entonces bueno Pues hay que tener mucho cuidado Con eso Porque muchos de los personajes Famosos Que conocemos en la historia Posiblemente Hayan muerto con el veneno Sócrates y Seneca Son casos muy conocidos En el caso de Claudio Y Británico Evidente Que murieron envenenados Pero luego Se habla de Eurípides Se habla incluso De Cleopatra VII Que en lugar de una Spid Como dice Spid Pudo haber muerto también Por un veneno Que se suministró Clemente VII San Carlos Borromeo Carlos VI El archiduque del Imperio Germánico En todos ellos Se tiene claras sospechas De que murieron envenenados El veneno Era un arma muy eficaz Que no dejaba huellas En el sentido Que no te dejaba Un rastro de sangre Y que luego Evidentemente No había las autoridades Autorsias que existen ahora Primero que tampoco podía ser Una autorsia A estos personajes Se les quemaba O se les enterraba inmediatamente Entonces bueno Claro que se utilizaba Y dentro de ellos Locusta está considerada Esta mujer Como la primera asesina En serie De la que tenemos constancia Gracias a Tácito Pero ya digo Hay cosas que se han dicho De ella Que no son correctas Es lo que te iba a comentar Porque en este tipo De personajes Y más siendo mujer Imagino que el relato De Tácito Que muestra Como bien dices Bueno pues algunos argumentos Para justificar Esa maldad Eso es Bueno Señalarla como una asesina En serie Luego también La leyenda Los Dimes y Diretes Irían construyendo Pues un personaje No voy a decir Que Locusta Fuera una santa Porque no lo era Pero tampoco Los que había alrededor Porque claro Hay que señalar siempre A Locusta Que es la que realiza Los potingues Pero quien es el Que manda A Locusta Para realizar Este tipo De potingues Bueno pues todos Estaban de alguna manera Con chavales Evidentemente Locusta no hacía nada Si no recibía orden Te puedes imaginar Quien es el que estaba detrás Estaba Nerón Y Agrippina Que por cierto Luego Agrippina También se la carga Nerón O sea que no había problemas En el caso de Locusta Agrippina tiene miedo No quiere volver a entrar Porque hace ruido con la puerta Vamos atrévete Atrévete Agrippina Atrévete Próvate este agua Un poco ponzoñosa Bueno en el caso de Locusta A ver cuándo muere Tacito no dice nada En los anales Pero se entiende Y se sabe Cuando puede morir Que es en el año 69 El año 69 Es el año De los cinco emperadores Estos que se van Sustituyendo uno tras otro Y el primero es Galva Bueno Galva No quería saber nada De esta mujer Porque Hemos comentado Dos asesinatos Dos envenenamientos Pero se le atribuyen ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos? 400 400 Esta mujer ya era famosa O sea ¿Por qué crees que Agrippina Vaya suerte Que se traían En aquella época De estar matando Ya de estajo A todo el mundo Claro pero a ver Cuando hablamos de 400 La gran mayoría Era del pueblo llano Ella hacía más o menos De curandera Ah claro Eso justifica Que les den morcilla Eso da igual Que no mataba A los importantes A Petroviano Que no mataba A cónsul ¿Por qué crees que Recurren a sus servicios? Porque sabe perfectamente Los productos Que pueden envenenar O hechizar A una persona Porque no siempre Interesaba matar a la persona Sino dejarla totalmente Fuera de sí Enloquecerla Y luego hacer con ella Lo que quisieras Entonces 400 Cuando llega Galva En el año 69 Que es el que sucede ya A Nerón Se sabe que se la carga Entonces aquí entramos Un poco en esa leyenda negra Exagerada Porque en cualquier lugar Que tú ahora acudas A cualquier biografía De Locusta Siempre citan Por una parte a Tácito Que es la referencia Que yo te he dado Que es la válida Y otras veces citan a Puleyo Puleyo en el asno de oro Dice que también hace referencia A Locusta Y dicen cómo murió De una forma salvaje Dice que la aplicaron La Danatio A bestias ¿En qué consistía? Pues según esto Galva Dice bueno Tiene que ser un Castigo ejemplar Porque en fin Había matado Al que había matado Pues dice que Es setenciada A ser violada Públicamente Por una jirafa Amaestrada Y una vez que ha sido Violada Devorada Por los leones Lo que quede de ella Dice que Una sentencia impuesta Por Galva No hay constancia de eso Es decir Yo no sé dónde Se ha sacado esta información Yo mira que he estado mirando Distintas crónicas Y los escritos De la época Yo no sé dónde Es verdad que en libros posteriores Se menciona Esta violación Pero me da la sensación De izquierda Para crear Un castigo ejemplar Porque Se sabe que muere con Galva No puede sobrevivir Y más sabiendo que estaba implicada En todas estas Aquí tenemos el cronovisor Para ir al momento de la muerte Iremos a ello si quieres Pero ya te digo yo Que posiblemente Esa ejecución Tan salvaje Tan bestial Y nunca mejor dicho No llegó a ocurrir Pero que murió En el 69 con Galva Sin ninguna duda Porque no podían dejar testigos Y menos esta mujer Con los precedentes que tenía Pero claro Una asesina en serie De esta categoría Fíjate lo que podría saber Cuidado que viene Agripina Que se está moviendo El pomo de la puerta Al final se va a animar a beber Ahí viene Agripina Ahí viene Fíjate Ahí viene Con ese nombre Parece que no impone Respeto Agripina Pero jolín Con la Agripina Bueno pues Sí que el veneno Siempre se ha utilizado Y Y de tal manera Que A veces Se pensaba que era veneno Cosas que luego no eran ¿Sabes que durante una época Se pensó que el café Era un veneno Terrible? Sí Pues no Lo desconocía Imagino que también Por esa leyenda Que suele Cubrir todos los En este caso Pues Alimentos desconocidos No pruebes esto Que te va a suceder esto No se conocían muy bien Los efectos Sabía que era un excitante Y que es decir La gente que tomaba mucho café Pues se ponía como muy nerviosa Pero intentó hacer una prueba Gustavo III de Suecia Nos vamos al siglo XVIII Pero bueno Es una anécdota Que yo creo que es muy significativa La primera imagen Que me ha venido a la cabeza Cuando has hecho Gustavo Era la rana Gustavo La rana Gustavo La prueba de la rana Gustavo III no Bueno Gustavo III de Suecia Que por cierto Muere asesinado No envenenado Pero muere asesinado Bueno pues antes de que muera asesinado Como ves aquí El ser rey emperador No te daba una garantía De inmortalidad Bueno pues Coge a dos delincuentes Para hacer una prueba Entonces dice Vale ya está Vamos a hacer una prueba Porque a él le habían dicho Que el café era pernicioso Entonces a uno le obliga A tomar una taza de café Cada día Y a otro de los delincuentes De los que estaban sentenciados A muerte Le obliga a tomar Una taza de té Dice A ver ¿Cuál es más mortífero? ¿El té o el café? E hizo la prueba ¿Sabes qué pasó? Que me imagino que murió el del café Claro Que la prueba Era un poco a largo plazo Primero se mueren los médicos Los que estaban haciendo La Bueno pues Las distintas pruebas Médicas Mueren los médicos Se muere Gustavo III de Suecia Muere asesinado No puede ver los resultados Pero ¿Sabes quién muere antes? ¿Quién? El del té El del té Y el del café Vivió muchísimos años El té encantado de la vida Al caer la noche Tras beber la cicuta Sócrates siguió paseando Por la celda Hasta que se tumbó En el lecho Al comenzar a sentir Que las piernas le pesaban El verdugo Que le había suministrado El veneno Lo examinó Cogiéndole los pies Pero el maestro Ya no sentía nada Un frío mortal Comenzó a ascender Por su cuerpo Acercándose cada vez más Al corazón Critón Le debemos un gallo A Asclepil Así que págaselo Y no lo descuides Así se hará Querido amigo Mira si quieres algo más Pero Sócrates No volvió a pronunciar palabra El hombre al que se le acusó De negar a los dioses atenienses Rogaba por el cumplimiento De sus ritos Lo que demostró una vez más La falsedad de las acusaciones Este fue el fin Que tuvo mi maestro Escuchábamos un fragmento De esa fantástica dramatización Que hicimos en las primeras temporadas Precisamente sobre la muerte De Sócrates En donde la figura de Sócrates Siempre Si hablamos de su biografía En los últimos días Hay que hablar de un elemento Que es la cicuta Ese veneno Que ha caracterizado Bueno pues como elemento ponzoñoso A infinidad De personajes históricos Y como uno de los venenos Clave Para conseguir una muerte Rápida y segura Si Sabías que con la cicuta No sobrevivías Otra cosa era Pues los efectos Que eso generaba No querían morir sufriendo La cicuta era un poco más Largo el proceso O sea no morías de repente Por eso Lo que hace Seneca Que también se corta las venas Además en un baño De agua caliente Para que la sangre fluya En el caso de Sócrates Fíjate ¿Sabes? Porque le ejecutan O sea Porque le sentencian a muerte Porque bueno Que él se suicida Pero lo deja de ser una ejecución Pública Vamos Indiferido ¿No? Como ahora se dice Bueno Los cargos era Porque corrompía a la juventud E inducía al culto De nuevas deidades O sea Porque corrompía a la juventud Pues sencillamente Porque les obligaba a pensar Porque les utilizaba A utilizar la masa gris ¿No? Que es su cerebro En el fedón De Platón En este diálogo Que ya sabes Que Sócrates no escribe nada Entonces es Platón El que lo escribe Dice una frase muy significativa Momentos antes de morir ¿No? Porque él Mantiene la lucidez Hasta el último momento Él habla con sus discípulos Les va contando Sus cosas Un poco sabiendo ¿No? Que son sus últimos Minutos en la tierra Y al final Y al final Cuando él ya ve que El veneno Está haciendo efecto ¿No? Porque va sintiendo un frío Que le va impactando Todas las extremidades Hasta que llega al corazón Y entonces el corazón Se le paraliza Él dice Me han curado De la enfermedad De estar vivo Fíjate que frase Más solemne Claro Solo propio de Sócrates Pero se lo cargan Sencillamente porque Era una persona lista Un libre pensador Y sencillamente porque Eso porque no estaba De acuerdo un poco Con lo que estaba ocurriendo En el momento político En el que él vivió Pero el veneno Es cierto que se utilizaba Y era Fíjate Pero fue también Como un poco Benefactor ¿No? Porque otra forma De ejecución Hubiera sido mucho más dolorosa Y desde luego Más ignominiosa Entonces es un poco Como una diferencia ¿No? Sócrates Bueno venga Te damos a elegir Y él eligió Lo que por entonces Se llamaba Que era la cicuta Luego ya con el tiempo Ya digo que el arsénico Sobre todo en la edad media Se convierte en el rey De los venenos ¿No? Y en las novelas De Agatha Christie El arsénico Es el veneno Más utilizado Por los asesinos Para acabar Con sus objetivos Sí Y es un poco Por lo que te acabo de decir Pero hasta ¿A qué punto La gente tenía Miedo a morir? Cuando digo la gente Me refiero a los de alta clase Los que más tenían que perder No, si ya sabemos Quienes son importantes Para ti Jesús El resto de los mortales No valemos para nada Nosotros el pueblo ya no Tú que tienes La sangre azul Los lacayos Pues estáis para lo que estáis Bueno, cuando la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra De la familia de los estuardos Pues sufrió una peritonitis Ella pensó Que es que la habían envenenado O sea, porque te digo Que para que veas Qué psicosis había En aquel momento Claro, porque fíjate Estamos hablando de Roma En el siglo I Bueno, en la época imperial Dejando atrás ya La época republicana Era una época pues De régimen De absoluto miedo ¿No? Sobre todo No tanto para la No tanto para la plebe Que ellos tenían Sus problemas cotidianos Pero realmente En aquella época Ser noble Ser un personaje importante Corrías un peligro Muy grande De morir Envenenado Si te convertías En el obstáculo En el problema De tu convecino Así era Cuando tú llegas al poder Hombre, llegas al poder Primero por la familia que eres Si eres los Flavios Claudios Pues tienes más posibilidades De llegar que si eres otra familia Por eso Todo era por linajes El que llegaba al poder Pero es que una vez Que llegas ahí Se miraban de riojo Cada uno de ellos En el caso de la época De Nerón O sea, fíjate que Sucede a Calígula Que ya se las traía ¿No? Hizo todos los desmanes Que hizo Pero Nerón En un principio No tenía mayor problema Era una persona Como muy culta Y sabiendo Que no había que cometer Los mismos errores Que habían cometido Sus antepasados Pero claro Tenía una influencia Bastante nefasta Que era la de su madre Y él piensa Que cuando llega al poder Fíjate que él llega al poder Con 16 años O sea, que se llegaba Muy rápidamente No era la mayoría De edad que hay ahora Pero rápidamente Empiezas a tener Los conspiradores A tu alrededor Conspiradores para decirte Ten cuidado con este Ten cuidado con el otro Cuidado que te van a envenenar Cuidado que este Es varón Porque si es hembra Bueno Parece que no están En la línea dinástica Y como que las permiten Vivir más Y lo único que se busca Es un matrimonio De conveniencia Pero también rentable Pero cuando eres un varón Entonces Era muy peligroso Británico Que era un chaval Listísimo Y además Con un carisma tremendo La persona ya digo Muy amigo de Tito Que luego se convierte En emperador de Roma Sin embargo Era hombre Era varón Y eso ya incomodaba Entonces Fíjate que incluso llegó Claudio Que nadie tenía ningún respeto Por Claudio Porque era tartamudo Era cojo Decían que tenía una inteligencia Muy limitada Pero aún así Interesaba que él llegara ¿Por qué? Porque era como manejable Entonces bueno Eso que se cuenta un poco En Juego de Tronos Y en tantas y tantas series Cuando tú ves esta realidad Cuando tú te vas a la Roma De principios de hace dos mil años Del principio del siglo I Te dices Bueno No hemos aprendido nada Lo único que estamos copiando Son hábitos O protocolos Perniciosos De lo que se decía Hay una frase típica Que se decía en aquella época Y se puede decir ahora mismo Que la forma más rápida De llegar al poder Es eliminar a tus rivales Y lo aplicaban a rajatabla Esa era como una norma de oro Que tenían grabado En cualquier frontispicio La forma más rápida De llegar al poder Es eliminar a tus rivales Pero claro Tus rivales Muchas veces eran de tu familia Entonces Acuérdate Lo que te he comentado Hermanos, hermanastros Primos, tíos, sobrinos Todo el mundo estaba emparentado ahí ¿Por qué? Porque en el fondo Estaban siguiendo un poco Lo que eran las dinastías egipcias Donde se liaban entre ellos Esa sangre azul Porque se pensaba Que esa sangre procedía Directamente de los dioses Y por lo tanto No se podía manchar Con los plebeyos Con las clases bajas Con los villanos Bueno pues Eso se ha repetido constantemente Y a día de hoy Tampoco hemos cambiado tanto En fin Podríamos poner muchos ejemplos Que no es el caso Pero esto que nos sirviera Un poco de ejemplo De que si no conocemos la historia Estamos condenados Vamos a repetirla Bueno pues los envenenamientos Se siguen produciendo Y ahí hemos visto Unos ejemplos muy claros De cómo lo gusta Que podría entrar En la historia De la civilización Como una de las grandes envenenadoras Pero también como una mujer Que fue utilizada Precisamente para servir al poder Y si no era utilizada Era ejecutada Efectivamente Cuando Noreón ya no está Sabía que tenía los días contados Galva la ejecuta Lo que no me creo Es lo de la jirafa Desde luego Es una historia un poco oscura Turbia La de nuestra protagonista Iba a decir La pobre lo gusta La pobre no Porque tampoco eso justifica Que ella hiciera lo que hizo Y convertirse con el paso del tiempo Según dicen No sabemos si es cierto o no Pues la causa De esas 400 muertes Gente de Bueno pues que Que tuvo la mala suerte De cruzarse en su camino O que por lo menos Tuvo la mala suerte De ser el obstáculo Para alcanzar el poder De otros personajes importantes De la Roma Del siglo Del siglo I Y ella ha sido Pues como digo La protagonista De nuestro cronovisor Locusta Jesús Callejo Crononauto Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias Nacho Me puedo ya beber Este mejunje Acábatelo Para Marat y sus escritorzuchos secuaces Soy cruel Despota casquivana E insensible Habéis escuchado esa historia Que dice que cuando me dijeron Que mi pueblo no tenía pan Yo contesté que entonces Comieran pasteles ¿Puede alguien creerse Semejante estupidez? Ser historia Con Nacho Arés Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Soldados Nos llevaremos a uno de los dos Lo dejo a tu elección No te preocupes Joaquín Volveré muy pronto Tú y yo no podemos hacernos cargo De empresario Pero sí de este negocio Es José Antonio Archadol Es promotor de espectáculos Y fuera está tu leyenda Viendo de boca en boca Creyendo más rápido que tú Si a su alteza le gustara nuestro espectáculo Nos abriría las puertas de viajar al extranjero ¿Te has retrasado? Es vasco Andía Significa alto en euskera Es el título de esta película del año 2017 Sobre la figura De la que vamos a hablar en los próximos minutos Joaquín Eleizegui Miguel Joaquín Eleizegui Que es también el protagonista Del libro que tengo sobre la mesa El gigante de Alzo Un vasco mítico Aunque muy real En la Europa del siglo XIX Nos cuenta Luis Ángel Sánchez Gómez Que es el autor Profesor de Antropología Cultural En la Facultad de Historia De la Universidad Complutense Bienvenido de nuevo a Ser Historia Muchas gracias Encantado de estar otra vez aquí Tú siempre estás hablando De personajes singulares De personajes curiosos La otra vez estuvimos hablando De la hija del... Del doctor Velasco Del doctor Velasco Sí No me venía ahora El nombre se ve La hija de él Ahora me vendrá por... Sí, ahora ya es automático Claro Y en este caso Has profundizado tu investigación En este personaje Joaquín Eleizegui Yo tengo aquí anotado 2,42 de altura Sí No hay ningún dato Fidedigno exacto Pero parece ser Por unas marcas Que se hicieron en la iglesia De su pueblo Que pudo haber llegado A esa estatura Y por las imágenes De que disponemos Pues es muy probable Que sí Que superaran los 2,40 Nació en 1818 Y falleció en 1861 Toda esta gente Siempre suele fallecer A una edad Relativamente temprana Aunque en aquella época En el siglo XIX Había mucha gente Que moría con 30 Y con 40 años Tampoco es... Sí, pero curiosamente Él es de los más longevos Las personas que en el XIX Tienen la enfermedad Gigantismo Acromegalia Con esta intensidad Y todos los que mueran Que fallezcan A poco más de 20 años Porque bueno Lo acabas de anunciar un poco ¿No? Joaquín Eleizegui Sufría de una enfermedad Que era lo que hoy entendemos Como gigantismo ¿No? En realidad es una enfermedad Pero que tiene dos fases Diríamos Se habla de gigantismo Cuando se desarrolla la enfermedad Que es un adenoma Un tumor benigno A la hipófisis Durante la etapa habitual De crecimiento Y si la enfermedad continúa Después de... Del momento En el que se cierran Las epífisis De los huesos largos Y ya el cuerpo No crece más longitudinalmente Se habla de acromegalia En realidad es la misma enfermedad Lo que ocurre es que tiene Consecuencias más graves aún Durante esa segunda fase Durante la acromegalia Porque se producen Una serie de trastornos De alteraciones De todo tipo en el cuerpo Mucho más intensas Que durante la etapa Previa del gigantismo Que ya puede mostrar Consecuencias graves Imagino que será Por la cercanía en el tiempo Uno de los casos Más documentados ¿No? De la historia Quizás Pues hasta ahora no lo era Curiosamente Me puse a trabajar Sobre el personaje Por culpa del doctor Velasco El padre de la famosa niña Porque él Recogió Y porque él se hizo Con el famoso Cuerpo El calaver Del gigante extremeño Agustín Longo Capilla Que murió en 1875 Que se hizo con el cuerpo El doctor Velasco Que lo llevó a su museo Antropológico Aquí lo tenemos A la calle Atocha Y que hizo un molde Preparó la piel Preparó su esqueleto Y ahí sigue el esqueleto En el museo En el actual Museo Nacional de la Antropología Y a partir del conocimiento De este personaje Me puse a indagar Sobre otros gigantes Y realmente Sobre el gigante de Alzo Había mucho mito Mucho relato mítico Mucha historia legendaria Pero apenas ninguna información Con lo cual Tuve que centrarme Y afortunadamente Es de los Seguramente Arras el gigante Acromegálico Que está mejor documentado Porque encontraba Abundante documentación En prensa de época Tanto nacional Como extranjera Y afortunadamente También en el archivo General de Guipúzcoa Que tiene buena parte De la información digitalizada Y es fácil de acceder Pensaba yo ahora En la prensa Imagino que las referencias En la prensa En aquella época Serían de Tal y como podemos Contextualizar Un caso así De un gigante De un ser extraordinario De un monstruo Como como era entendido En la época No llega a ser Considerado un monstruo Aunque si es verdad Que hay opiniones Que le califican De monstruoso La clave Era la exhibición pública Entonces la prensa Lo que se hace Es de un personaje Extraordinario Que bueno Comienza a salir en la prensa En el año 1843 Cuando todavía mide Únicamente Y digo únicamente Dos diez escasos La primera referencia Es en Madrid Como cualquiera Sí como cualquiera De nosotros Lo más normal Cuando llega a dos veinte Dos treinta En un país En el cual Era raro Que alguien superara Del 1,70 Obviamente un individuo De estas características Llama la atención Y el procedimiento Es considerarle Un ser singular Excepcional Nadie sabe Por qué crece tanto No se conoce A la enfermedad Hasta muy finales Del siglo XIX Nadie sabe Cuáles son realmente Las causas Que producen Este inmenso desarrollo Y claro Se habla de todo Se puede hacer referencia A algún texto A gigantes bíblicos A personajes De presuntos seres Tremendos De épocas pasadas Pero la clave Es la exhibición El corpachón tremendo Y el impacto Que eso causa Entre las gentes Ahí estaba recordando Algunas escenas De la película Andía Que comentaba Al principio Que yo creo Que recrea muy bien El ambiente Que había En aquella época Y cómo se veía Un gigante Esa escena que hay Que se levantan Todos en misa En el momento Del saludo Del coro Y tal Y claro Se levanta él Y le llegan Todos a la altura Claro Llego a la película Tengo una relación De amor Y es una grandísima Película Me parece muy buena Y mi opinión No importa nada Está muy bien recreada El personaje de Miguel Sagardoy Está muy bien desarrollado La ambientación también Lo que ocurre Es que desde el punto de vista Claro Digamos que histórico La obsesión de un historiador Es intentar acercarse A esa verdad Que no sé de quién es Y si existe Pero obviamente A la película Se tomaban muchas licencias De hecho Los directores Siempre lo comentaron Que era una historia De dos hermanos No en realidad La historia de un personaje Pero claro Un personaje con nombres Y apellidos Con todo recreado En esas circunstancias Cuando uno sale de la película Cree haber visto Cree conocer la historia De Miguel Joaquín Y si es verdad Que hay muchas cuestiones Que están mostradas Demostradas Y probadas En la película Hay una carga de ficción Muy muy notable Que altera El sentido original De la vida De la esencia De la exhibición Incluso de la familia Y del propio pueblo De Miguel Joaquín de Alizegui Bueno a mí Me han preguntado En muchas ocasiones Yo creo que lo he comentado También Cuando me preguntan Sobre qué opino De las series históricas De las películas Que recrean Y yo digo Bueno pues es una película Es un entretenimiento Y para leer un buen libro Sobre el gigante de Alzo Pues ya tenemos tu trabajo Y para disfrutar de la película Bueno pues Sí pero el libro Lo vale Es muy poca gente No nos decayemos La película tampoco Fue una grandísima película En el País Bajo En Euskadi Yo he tenido mucha repercusión Yo no la conocía A pesar de haberse llevado Doce joyas Es verdad que No es una película Que atraiga a las masas Es una película muy bien hecha Pero quizás con un ritmo lento No es el típico tema Que atrae a la gente Pero está claro Que es absurdo Intentar competir Con una película Yo el problema Que tengo con películas O novelas históricas Es quizás que Si el personaje Es muy poco conocido Una novela O una película Crea la imagen canónica Y no hay forma de moverla Si alguien escribe sobre Felipe II O sobre O sobre quien fuera Un personaje histórico Pues está claro Que puedes acudir a bibliografía O puedes tener otras fuentes Pero un personaje como este Acudir al libro Que yo he publicado Bueno Estaría muy bien Pero Pero soy bien No soy pesimista Ni optimista Soy realista Lo comentabas ahora El caso de Joaquín Eleizegui Arteaga El gigante de Alzo En aquella época Cualquier persona Con una deformidad física Fuera de lo común La salida más Bueno Pues más viable Era el mundo del circo Era lo mejor que podía hacer Del espectáculo Y además Aquí tenemos un caso singular Porque Miguel Joaquín No es un monstruo No es un frica Al estilo tradicional De seres deformes Es un personaje Extremadamente alto Que no puede hacer Nada excepcionalmente importante Y que tiene que mostrarse Y la mejor manera Es salir de su pueblo Exhibirse Ganar dinero Porque además Las consecuencias que acarrean Su enfermedad Que son muy graves Y no se tratan Como corría entonces Le van a acarrear Una vida difícil Complicada No va a poder trabajar Seguramente en el campo Con los demás Porque aunque son muy grandes No son seres fortachones Salvo casos absolutamente excepcionales Son gente que padecen Gravísimos trastornos Gravísimas comorbilidades Que se dice en lenguaje médico Es decir Enfermedades secundarias O asociadas a la principal Y su vida puede ser Un auténtico calvario Con lo cual Lo mejor es exhibirse Obviamente Y rentabilizarlo Los grabados Que hay de la época Como el de la portada De tu libro Que aparece él Pues como manejan Manipulando una lámpara ¿No? Todo el mundo Utilizaría una escalera Para realizarlo Bueno pues él Bueno pues Enciende las Las lámparas Pues casi le quedan A la altura del hombro ¿No? Todavía le sobra Más de la cabeza Y el sombrero Que porta ¿Ayudan a recrear Un poco el aspecto? ¿Son fiables? ¿Esos grabados ¿Son contemporáneos? ¿O son posteriores? Sí, no Los grabados son contemporáneos Bueno no hemos dicho Que el libro lo edita La Diputación de Quipuzcoa Que hay que darle la gracia Porque al fin y al cabo Es la única que asumió Su publicación Y si no hay fotografías Es interesante destacar Que no hay imágenes fotográficas De Miguel Joaquín Aunque podía haberlas sabido Perfectamente De los años 50-60 Hay grabados Tenemos grabados En prensa Y carteles que editaron Los En el libro Hago un análisis De las distintas imágenes De grabados De imágenes de prensa Los hay más Bueno Más Digamos Bueno Que recrean un poco Se inventan un poco la imagen Pero hay algunos grabados Muy muy interesantes El que aparece en la portada Que es de un De un diario francés Es uno de los mejores Era un grabado Que no se conocía Y creo que reflejan Muy gráficamente El rostro Las circunstancias Que rodean La imagen física Del personaje Y si Este grabado Y algunos otros Que se comentan Son perfectamente fiables Aunque como digo Lamentablemente No tenemos ninguna imagen Fotográfica suya ¿Cómo lo vio su familia? Es decir ¿No hubo antecedentes? No Es una enfermedad Que puede tener Origen genético De hecho Se han determinado Algunas circunstancias Familiares Descendientes Teras gigantes en Irlanda Que tiene un foco tremendo De gigantismo A cromegalia Pero el adenoma La hipófisis Que es el origen de todo Puede surgir Por las buenas Una mutación Lo que fuere Y no hay ningún antecedente Que se conozca En el caso de la familia Y bueno La familia Que no era una familia pobre A diferencia de lo que se indica En la película En día Era una familia Bueno Digamos que Una posición económica Media Bastante bien Bien asentada Tiene incluso dos caseríos No eran arrendatarios Como se comenta Como se hace ver en la película Sí que se les ve un poco Como tenemos que trabajar la tierra Por el alimento Porque hay que alimentarla Es otra historia absurda Que esta gente comía Excepcionalmente Comían algo más He hablado con endocrinólogos Comían más De una persona habitual Necesitan más energía Y bueno Inieren más calorías Y se acabó Pero no de manera desorbitada Y su familia Que básicamente Fueron su padre Y su hermano mayor Llegó a tener nueve hermanos más Pues asumen un momento dado Que lo que Lo que va a rentabilizar La vida del muchacho Y buena parte De la vida de la casa De esa casa troncal Que era En la que heredaba uno solo Va a ser exhibirlo A él Lo que hacen al principio Lo que sale en la película En día Es que encargan a dos personajes Dos personajes se hacen cargo En realidad Son los que piden ellos Exhibir al muchacho Pero el padre enseguida Rompe el contrato Él argumenta en un escrito Que no le han dejado ir misa En San Sebastián En Donostia Es un poco absurda Esa excusa Y lo que parece Es que tanto él Como su hermano Asumen que esa tarea La pueden hacer ellos Que así controlan al muchacho Lo exhiben Y se evitan tener que Entregar unos dineros A unos intermediarios Que a partir de ese momento Desaparecen A partir de ese momento Esos dos personajes Que salen en la película En día Que son un navarro Un personaje navarra El Lecumberri Desaparece de la historia No sabemos realmente bien Quién es el que organiza todo Porque una vez desaparece Su padre Otra vez su hermano Seguramente son los dos Y al final Ya a partir de ese momento Su hermano mayor Y él es el que se hace cargo De toda esta historia Por supuesto Tendrán que hablar Con traductores Tendrán que hablar Con individuos Que les introduzcan En las ciudades No olvidemos Que recorre buena parte De Inglaterra Que deja por Portugal Por toda España Que está al menos Tres veces en Francia Que se exhibe en París Al menos en dos ocasiones La logística Era complicada Moverse Era que moverse En ferrocarril Básicamente Perdón En diligencia En Francia En España Y en Portugal Afortunadamente en Inglaterra Que tenían ya En esa época temprana En el año 48 Una red ferroviaria interesante Allí sí que pueden utilizar El ferrocarril Pero en todo caso Hay que trabajar Con mucha gente Para que todo salga adelante Locales de exhibición Viviendas Etcétera Si hoy hay Los jugadores de baloncesto Tienen problemas En los hoteles Para las camas Imaginemos Como podía dormir Hay muchas anécdotas Las anécdotas Son siempre las mismas Bueno primero que En cuanto Si nadie ha advertido Al personaje De la pensión O de la casa Que va a llegar Un individuo así Queda absolutamente Patado cuando le ve Tienen que colocar Dos camas Poner tres sillas Supuestamente que se rompen Las sillas Que cuando va mayor Carice En la prensa Y tienen que hacer Un pequeño agujero En un tabique intermedio Que era fácil de abrir Porque claro En la prensa Y ahí sí que me lo creo El personaje Sí porque en muchos lugares Incluso era normal Que la altura De las puertas Por ejemplo Fuera incluso Más pequeña De lo normal Y te tienes que agachar Yo mido un 82 Me agacho Sin ningún problema Pero midiendo Dos metros y medio No sé No me entra Ni el tiempo Era realmente difícil Lo peor para él Fue viajar en diligencia Ya llega un momento A partir del año 50 Que compran Se hacen construir Una diligencia Adecuada A las medidas Del personaje Lo que quiere decir Que estaban ganando Mucho dinero De hecho ganan Mucho dinero Aunque también En la película Se comentan cosas Y cosas extrañas Y luego sobre el cadáver Que al final También podemos hablar Los restos Sí es lo que te iba a decir Pero ganan dinero Ganan muchísimo dinero Yo tengo aquí anotado Que falleció en el año 1861 Es enterrado Y el esqueleto se robó Esa historia es cierta No Hoy preguntas en alzo En Guipúzcoa En Euskadi La gente dirá Que vinieron antropólogos O anatomistas Ingleses o franceses Y que robaron los restos Porque siempre se habían interesado Por él No parece que fuera así Los datos que hay Las referencias que hay De artículos De autores Que viajan por el país Que al final es el XIX Y nos hablan del gigante No dicen nada Dicen que está en su pueblo natal Enterrado Y el tema este Empieza a salir En algún medio A partir de los años Treinta Cuarenta Que tampoco hay mucha Publicación Algo parecido a lo de la hija Del doctor Velasco Que muchos años después Empieza a retomarse La idea de la leyenda Aquí ocurre algo muy singular El cementerio de Alzo Bueno Alzo son dos núcleos Alzo de abajo Y alzo de arriba Alzo Muño Arriba Alzo Aspi Abajo El es de Alzo Aspi Que son unas cuantas casitas Separadas de la parte alta El cementerio Un chiquitín La iglesia es la que se ve en la película Esa es la iglesia que sale La iglesia de San Salvador El cementerio no tiene que ver nada Con el que se ve en la película Que es un cementerio enorme Con cuatro cruces diseminadas El cementerio es pequeñísimo Agobiante No cabría casi ni él Prácticamente no cabía Prácticamente Tenían que enterrarle casi de pie Bueno pues lo que ocurre Es que en la sepultura familiar Que no estamos hablando De familias troncales En las que hereda Un individuo de la familia Que es el que se queda Con prácticamente todo El mejorado El que daba en Cataluña El ereu O el millorado gallego Pues aquí resulta Que en la sepultura de la familia No hay ningún eleicegui enterrado Antes de 1934 Quiero recordar No está su padre No está su hermano No está el hijo de su hermano Que es el guerrero de la casa ¿Qué ocurrió? La idea es muy sencilla En los años 30 seguramente Fallecen dos individuos de la familia Un padre y un hijo En un corto lapso de tiempo Y luego está claro Que han tenido que exhumar Los cadáveres De una parte De los que estuvieran enterrados Que podían ser 4, 5, 6 personas Y lo que hacen es exhumarlos Arrojar los restos al osario Y se acabó Y dejan hueco Para los nuevos miembros de la familia Seguramente quienes sacaron ese cadáver Vieron que eran los restos De Miguel Joaquín Pero estarían muy mal conservados Esta gente además Parece osteoporosis Con lo cual los huesos Posiblemente estuvieran desechos Bueno No gustan Pero mira Lanzamos desde aquí La idea de que en algún osario En algún pudridero De la zona Pueden estar En algunos huesos gigantes El cementerio Se puede intentar Escobar allí un poco Pero tampoco es plan Lleva tiempo cerrado Y bueno Dejémoslo descansar Muy bien Luis Ángel Sánchez Gómez Profesor de Antropología Cultural En la Facultad de Historia De la Complutense Acabas de publicar Con la Diputación de De Quipuzcoa Este fantástico libro El gigante de Alzo Bueno pues recordándonos Un poco La historia La intrahistoria Que diría Unamuno De uno de esos grandes Protagonistas Del siglo XIX Que hasta hace poquito Era desconocido Y que gracias a tu trabajo Pues seguramente Muchos de los que nos están Escuchando Ya por lo menos Les sonará La historia De este personaje Tan singular Luis Ángel Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias a ti Y a todo vuestro equipo Venga Encantado Desde que me aceptó Como su discípulo Hace 25 años Leonardo es la persona Con la que más tiempo He pasado Nos conocimos en Milán Siendo yo un niño Era el día De la Magdalena Lo sé Porque Leonardo Lo apuntó En uno de sus miles De cuadernos Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado Al domingo En la cadena Ser Escuchamos a la voz De Eddie Rogers Una grabación Una grabación De enero De enero Febrero Del año 40 De American Radio En Israel Ella es una De las grandes Protagonistas Aunque parezca mentira De nuestra propia Guerra Civil Por estar casada Con quien estuvo casada Ahora hablaremos De él Y todo ese contexto De aventuras De amores De odios Las propias Características Que marcan El devenir Del ser humano A lo largo De los años Es lo que marca Como digo La novela Que tenemos Sobre la mesa Con plomo En las alas Cuyo autor Pedro Corral Ya comparte con nosotros Micrófono Pedro Bienvenido De nuevo A Ser Historia Que tal Nacho Muchísimas gracias Recuerdo que yo fui invitado Hace unos meses Para dar una conferencia En la Universidad De Salamanca Y según salgo Del hotel Me encuentro con Pedro Y le digo Pero tú Que haces aquí Claro Podría decir lo mismo Tú que haces aquí Nosotros veníamos De Madrid Y tú estabas Precisamente Preparando un poco La investigación La documentación De esta novela Que trata De un personaje Realmente apasionante Un piloto americano Que estuvo trabajando Para los republicanos Eso es Mercenario La verdad es que Yo estaba en Salamanca Cuando nos encontramos Buscando localizaciones Como un director de cine Para mi novela Buscando los escenarios De la novela Harold Dahl Es uno de esos personajes Que me gusta a mí Tratar De la guerra civil Es un outsider De estas personas Que te hacen ver La guerra Desde otra perspectiva Igual que Lo hice Con el libro De desertores O con los Profugos de filas O con Los que lucharon En los dos bandos En la misma guerra civil Bueno pues Son perspectivas Siempre interesantes Arriesgadas Que merece la pena Sobre las que merece La pena indagar Además Muchos de los datos Que aparecen En este trabajo Tuyo En esta novela Vienen a partir De la correspondencia Que has podido encontrar Mucha gran parte Imagino que inédita Claro La sorpresa es En el consejo de guerra De Harold Dahl Que se echó prisionero Derribado su avión Y hecho prisionero En la batalla de Brunette El 12 de julio De 1937 A bordo De un chato De un Polikarpov I-15 Soviético Estos Estos biplanos Que dieron la guerra A la aviación Alemana E italiana A la aviación Nazi Fascista Pues Es derribado Es hecho prisionero Salta en paracaídas Del avión Es hecho prisionero Y es llevado Conducido a Salamanca Donde le van a someter A consejo de guerra Y mi sorpresa Revisando el consejo de guerra En el archivo Histórico Del ejército del aire En Villaviciosa de Odón Es que me encuentro Dos cartas inéditas O sea Dos cartas Que escribe Harold Dahl Desde la prisión Nada más llegar a Salamanca A su mujer Edith Rogers Que está en Canes En Francia En la costa azul Y esas cartas Nunca llegaron A su destino Fueron requisadas Por los franquistas Y yo me encontré Los originales Con una traducción jurada Para formar parte Del expediente Y a partir de ahí Se me ocurrió Esta aventura arriesgada Que es el recrear La correspondencia De Harold Dahl A su mujer En sus años En sus meses de prisión Desde que lo capturan Hasta que Le enjuician Todos los compañeros De Harold Dahl Curiosamente Lo descubro luego Siempre decían Que la única Aficción de Harold Dahl En los aeródromos Cuando estaban De descanso Era escribir Incansablemente Cartas a su mujer Es decir Era Podemos decir Un grafómano Pero sobre todo Era un hombre Enamoradísimo De su mujer Por la que sentía Tremenda nostalgia En el combate En los descansos Del aeródromo Y yo he recreado Esa nostalgia Pero ya desde la cárcel Expuesto Como era de suponer A una pena de muerte Que es la que Le cae Al final En octubre El 37 Imagino Que los soldados Nacionales Se quedarían Perplejos De encontrarse Con un americano En el otro bando No sé si era muy común No debía serlo Bueno Había también Pilotos soviéticos Derribados Pero este Harold Dahl Tenía una peculiaridad Le llamaban Witte Dahl Porque era casi albino Era muy rubio Muy rubio Casi albino Entonces si caía En territorio Nacional Le podían confundir Con un soviético Pero una vez Que fue derribado Y cayó En el propio Territorio leal Le confundieron Con un alemán Claro Tenía Tenía un grave problema Por esa Característica suya De pelo Pelo muy rubio El caso es que Él cae En una En medio De un tabor De regulares Y empiezan Claro Él se ve ya Que le van a matar Allí mismo Cuando se presentan Unos oficiales Y detienen A los A los regulares A los marroquíes Que parece que Lo iban a linchar Porque habían estado Sufriendo Los bombardeos De la aviación Republicana Esto estamos hablando De la zona De Boadilla Del Monte En plena En plena Batalla de Brunete Y su mujer Eddie Rogers Dahl Otra gran protagonista De esta historia Que lo comentábamos Antes a micrófono Cerrado En algún momento De esa entrevista Que hemos escuchado Del año 40 Escuchábamos ahora Como hablaba De Franco Al principio Y Ella sería Conocedora De datos Sensibles De datos Se le preguntan Cosas que ella se niega Bueno mejor no meternos ahí ¿No? Si Ella en realidad Hace una jugada maestra Se lo juega toda una carta ¿No? Nunca mejor dicho Y es escribir a Franco Pidiéndole clemencia Para su marido Cuando sabe que va a ser Condenado a muerte Y tiene la idea De introducir A juntar a la carta Una fotografía suya Ahí en la grabación Dice que es una fotografía Para que él me conociera No para comprometerme Pero en realidad Si que es una fotografía Que publica La revista Life Un tanto insinuante Si me permites la expresión Con un vestido de noche Con un escote Digamos casi hasta Hasta el ombligo Rubia platino Y ella En posteriores declaraciones A la prensa Va a decir que sabía Que a los españoles Les gustaban rubias Bueno Parece ser que la fotografía La leyenda Y esto lo cuenta Juanes Lavagalán Muy bien En una historia De la guerra civil Que no va a gustar a nadie Parece ser que La carta Cestragos En el cuartel General De Salamanca De Franco Especialmente En el general Millán Astray Que parece Según Juan Eslava Que es el que contesta A Eddie Rogers Pero yo tengo Un teletipo En Canes Firmado Por Associated Press Diciendo que la carta Lleva la firma De Franco Que es una contestación A la carta De Eddie Rogers Diciendo que no se preocupe Que a España No va a hacer nada Con su marido Va a ser un prisionero De guerra Que es lo que está diciendo También en esta En esta grabación Evidentemente El caso de Harold Dahl Para la propaganda Franquista Es un arma Fantástica Porque hace ver A la opinión pública Norteamericana Que ellos no fusilan Norteamericanos Lo cual No era cierto Porque muchos brigadistas Norteamericanos Que cayeron Prisioneros De los De los franquistas Murieron Fusilados en el acto De hecho Hay protestas formales De diversos países Entre ellos Estados Unidos Inglaterra Contra el fusilamiento Sumario Sin juicio Absolutamente A sangre fría De sus De los voluntarios Es lo que te voy a decir Imagino que en aquella época Siendo el caso De Eddie Una mujer Del espectáculo Conocida Podría tomarse Como una Pancarta Una plataforma Para lanzar ahí Las bonanzas Del régimen franquista Ya en aquella época Durante la guerra No solamente a Estados Unidos Sino a la comunidad internacional Lo has dicho muy bien Porque realmente El caso de Harold Dahl Y de este gesto De Eddie Rogers Escribiendo una carta Pidiendo clemencia Y ajuntando esta foto Se convierte En un En un recurso Para los medios De comunicación Norteamericanos Que están años Y años Hablando del caso De Harold Dahl Y Eddie Rogers A ella la presentan Como la heroína Que salvó A su marido Del pelotón De ejecución De Franco De un pelotón De ejecución De Franco Verdaderamente Hasta donde llegan Los efectos Que en 1940 Billy Wilder Escribe un guión Con Charles Blanket Que es Arise My Love Estrenada En octubre De 1940 En la que Los dos Harold Dahl Y Eddie Rogers Se convierten También en otros Personajes Harold Dahl En vez de ser Un mercenario Es un voluntario Idealista Que ha ido a luchar Por la libertad Con la república Y su mujer Es una periodista Que se hace pasar Por mujer suya Para liberarle De la prisión En Salamanca Que tiene de peculiar La película De Billy Wilder En la que Es co-guionista Billy Wilder Que es una película Intervencionista A favor de la entrada De Estados Unidos En la guerra Fíjate que se estrena El 14 Creo que es El 14 de octubre El 16 de octubre De 1940 En Estados Unidos Y las elecciones Norteamericanas En las que gana Franklin Delano Roosevelt Con un programa Ya que es La entrada En la guerra Prácticamente Declarado Se produce El 4 de noviembre De 1940 Es decir Es una película Que calienta El ambiente Pre-electoralmente En el sentido De si Estados Unidos Tiene que implicarse O no Curiosamente En esa grabación Con la que Has comenzado La entrevista Ella le está diciendo Al locutor Que es mejor Que no entremos En ese lío Fíjate Como cambia En la realidad La ficción Billy Wilder Construye Al revés Una mujer comprometida Que Estados Unidos Tiene que Tiene que implicarse Arremangarse Y implicarse En la guerra Para luchar Contra el nazismo Y el trasfondo humano Que es lo que quería Recalcar Ya para ir acabando Pedro En tu libro En tu novela Con plomo En las alas Publicado por Almuzara De nuestro buen amigo Manuel Pimentel Ese elemento humano Que trasciende A través de la correspondencia Lo hemos hablado aquí Infinidad de veces En el programa Las cartas personales Incluso en ocasiones Se pueden falsificar No falsificar la carta En el sentido De que falsificar la letra Sino escribir cosas Que en realidad No son verdad Para engañar A quien las pudiera Intervenir Pero en cualquier caso Ese trasfondo humano Ese trasfondo romántico Que existe En las cartas Es algo que te llega Al corazón Y que no tiene épocas Ni tiempos Ni nacionalidades Ni ideas políticas Ni nada Así es Yo me he servido De guía Con las dos primeras Cartas auténticas Que están publicadas En la novela Ya te digo Que es una aventura Muy arriesgada El lector Se va a encontrar Dos cartas auténticas Y a partir de la tercera Es el ejercicio La recreación Como si yo me hubiera Encontrado Toda una correspondencia A lo largo de tres meses Y ahí lo que él cuenta Es la experiencia En la cárcel Con sus compañeros De prisión A él le juzgan Con tres pilotos soviéticos Y con tres pilotos españoles Y los pilotos españoles Tienen 19 años O sea Son unos chavales Que se convierten Pues uno Era tipógrafo En el diario Ahora Y le tienes De observador En un catiusca En un bombardero En un bombardero Es que es Bastante impresionante Y todas esas Historias humanas De los soviéticos De estos españoles Que juzgan con él De su abogado defensor Pepe Mérito Que luego va a ser Gran amigo de Hemingway Curiosamente Bueno Pues Por cierto Hemingway Con Con Viviendo Con los pilotos mercenarios Que fueron una Una patrulla Fueron la patrulla americana En la escuadrilla Del capitán Andrés García Lacalle Y yo A tus A tus oyentes Nacho Les Si alguien además Tiene poder Para editarlo Invitó A editar Y a leer Las memorias Del jefe De la aviación De caza republicana Andrés García Lacalle Mitos y verdades Publicado en el año 74 en México Que me ha servido a mí De De inspiración Porque Harold Dahl Formó parte De su De su primera escuadrilla Y verdaderamente Son Absolutamente Apasionantes Fabulosas Escritas Además con Con un distanciamiento Sin rencor Reconociendo También Como Buenos caballeros Del aire El La La perfección Como pilotos De De aviadores Como el Capitán Aya O de García Morato ¿No? Bueno Pues te Te quedas bastante asombrado De personas que vivieron la guerra Como pueden Con Con esa caballerosidad Y esa generosidad Reconocer al Al enemigo Virtudes Y Alabarlas ¿No? Como hace Andrés García Lacalle Andrés García Lacalle Es un gran protagonista De mi libro Si quieres secundario Pero que está Está inspirando Todo el rato Alabanzas De De Harold Dahl Porque verdaderamente Es un hombre que a mí Me ha Me ha impactado muchísimo Andrés García Lacalle Como debió impactar A todos los que Los que estuvieron Formaron parte De sus escuadrillas Fíjate Yo lo comento De muchas ocasiones Aquí en Ser Historia El tema de la guerra civil Es algo que me Me crispa ¿No? Me Lo siento rechazo Por él Pero Las dos veces Que has venido aquí Me ha entusiasmado Porque comunicas muy bien La historia Se nota que lo vives Se nota que Te has documentado No solamente De una manera extraordinaria Sino que tienes Una mentalidad abierta ¿No? Cosa que Por desgracia En los últimos años No está sucediendo así ¿No? Es muy amable Yo creo Yo creo que Que esta historia Nos pertenece a todos ¿No? Bueno Es legítimo Que cada cual Decida Elegir la La historia Y los personajes Y las figuras Que le puedan interesar Pero verdaderamente Como Como historia Es de todos Es de todos Y todos podemos aprender De todos Y cada una De las figuras Y los personajes Que hay Yo me he emocionado Y es verdad Bueno Hay por ejemplo Lo he dicho En algún En algún Tweet No solo He reconstruido No solo La ficción Puede recrear La realidad Sino también Puede reconstruirla Yo he encontrado A dos personajes Cuya identidad Estaba apenas Esbozada Y he logrado Identificarlos Completamente Saber quiénes son Uno de ellos Es un piloto francés Que cae Que muere En el derribo De uno de los Katiuskas Que pilotan Dos de estos españoles Apresados en Salamanca Con Harold Dahl Y al final He localizado Porque pedí En el ayuntamiento De Hadraque Donde cayó el avión El 12 de agosto Del 37 Que si tenían El acta de defunción O un acta de inhumación De algún piloto Caído ese día Y el ayuntamiento Muy gentilmente Me respondieron Enviándome El acta de defunción De Roger Henry Ricard Garnier Un piloto francés De 25 años De las brigadas Que murió en el acto Por el tiro Del antiaérea franquista Cuando volvían De una misión En Soria Bueno Pues emocionarte Con esto Llamar por cierto A Paco Echevarría Y decirle Paco Igual tenemos que ir A buscar a un piloto Enterrado En Hadraque Posiblemente En una fosa común Porque el acta De inhumación No especifica Donde está enterrado Bueno pues esto Es una historia Que es nuestra Que nadie nos la puede quitar Por No sé Por Anteojeras Ideológicas Totalmente Yo creo que es bastante Pobre Y triste Verlo así Yo creo que hay que quitarse Esas anteojeras Y aprender De todos y cada uno De los personajes Que se vieron Arrastrados Por el remolino De la guerra De la guerra Algo terrible Pero que Como digo Tú relatas Y cuentas Con mucho entusiasmo Y te digo ya De manera personal Ojalá todos los políticos Fueran como tú Bueno Eres muy amable Doblemente amable Iba a decir No solamente de tu partido La gente que quiera conocer Quien es Pedro Corral Que lo busque No vamos a hablar aquí Ahora de política No voy a hacer un mitin Pero claro Pero desde luego De todas las ideologías De todos los lados Ojalá todos Tuvieran no solamente Un conocimiento histórico Tan profundo Sino sobre todo A la sensibilidad humana Que tú muestras En tus trabajos Pedro Corral Autor de Complomo en las alas Publicado por Al Muzara Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchísimas gracias Nacho Y hasta nuestro próximo encuentro ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio Viene con el talento Uy Entonces Dios me libre De tener talento Para la música Yo a mis panes No les grito Como él grita a sus cantantes Bueno O a usted Eso no es muy cristiano Si usted me permite decirlo No se preocupe por mí Señora Smith Hace mucho ya Que sirvo al maestro Y ya estoy acostumbrado Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena ser Tiene una vinculación Importantísima Con España Y particularmente Con este museo Fue la primera mujer Con obra Con obra expuesta Aquí en el Museo del Prado Y es también El Museo del Prado Desde todo el mundo El museo Que más obras tiene de ella Tanto de las Seguras O muy razonablemente seguras Como de las Probables Atribuidas Y todavía discutidas Por lo tanto Realmente estamos En el mejor lugar Para hacer una aproximación A su figura Escuchábamos un fragmento De una conferencia Que dio Jorge Sebastián Lozano En el Museo del Prado Hablando de una figura De la historia del arte Que para mí Durante muchos años Ha sido emblemática Yo la he conocido De manera tangencial A través de otros intereses Que he tenido En mi vida profesional Me refiero a Sofonisba Anguisola Anguisola Hay muchas formas De decirlo A ser una Una mujer pintora Vamos a hablar de ella Desde el siglo XVI Y ella también Es la protagonista De una exposición Excepcional Que queremos Recomentar desde aquí Que podemos ver Precisamente En el Museo del Prado Hasta el próximo 2 de febrero De 2020 Leticia Ruiz Bienvenida a Ser Historia Hola Es un placer Estar aquí Leticia Ruiz Es la comisaria De esta exposición Yo quería comentar Con ella Algunos aspectos Sobre todo De la historia De la pintura Focalizada En esas dos mujeres Historia de dos pintoras Sofonisba Anguisola Y Lavinia Fontana Que son las protagonistas De esta maravillosa exposición Leticia No era muy común Que una mujer Fuera pintora O si lo era No No era muy común Era común Que pintara O practicara Algún tipo De práctica Artística Valga la redundancia Pero lo hicieran En anonimato En la Edad Media Si que hay constatación De iluminadoras Que bien desde Sobre todo Desde los conventos Están trabajando Las iluminadoras Iluminadores Eran esas personas Que hacían los dibujos Para ilustrar Los códices Eso es Eso es Esos maravillosos códices Que requerían Mucho talento Mucha paciencia Mucho tiempo Y si que hay Algunos nombres En la Edad Media Luego Bueno Si A lo largo De toda la historia Sin duda Han habido Mujeres Que han estado En los talleres Pero en el completo Anonimato Como lo han estado En cualquier otra Actividad Que requiriera Salir del ámbito Donde se aseguraba Su virtud Y el decoro Necesario Para las mujeres Que era el ámbito Doméstico El caso De Sofonisba Era un caso especial Porque ella Bueno pues Nació en 1535 Fallece en 1625 Y gran parte De su vida O por lo menos Gran parte Que es una de las razones Porque mucha de su obra Está en el Museo del Prado Estuvo en la corte De Felipe II Ella era No era pintora De cámara Pero casi trabajaba Como tal Era camarera De Isabel de Balúa Vamos a ver Estuvo De su larguísima vida Que en términos históricos Realmente fue Bueno pues Una proveza 90 años mínimo Porque no estamos Completamente seguros De que naciera en el 35 Pudo nacer un poquito antes Pues en esa larguísima vida En España pasó En torno a 13 años Que no son tantos Pero es verdad Que fueron 13 años fundamentales Y su cargo Era más importante Que ser pintora Era ser Dama de corte Que en tiempos de la época Pues tenía Bueno pues Era un gran honor Tanto para las jóvenes Que En las que recaía ese cargo Como para sus familias Porque normalmente Representaban Lo más granado Del reino En este caso Del reino español Y también de francés Porque vino Junto a las damas francesas Que acompañaron Algunas de las damas francesas Que acompañaron A la jovencísima Adolescente Isabel de Balboa Y una de ellas Fue una dama Que pertenecía Al imperio español Porque Cremona Era la segunda ciudad Del milanesado Y por tanto Su familia Se consideraba Familia Vertiente española Los Anguisola Además Además Imagino que Claro Estando en una Posición Social y económica En la corte De Felipe II En este caso Pues casi mano derecha De Isabel de Balboa No tendría ella necesidad De ganarse la vida Como pintora ¿Qué es lo que hace Que una mujer Bueno pues Hoy nos podríamos pensar Bueno pues Menuda pregunta Más estúpida ¿No? Tendrías esas inquietudes Intelectuales Pero en aquella época ¿Qué necesidad tenía De ponerse a pintar? Bueno pues en realidad Si somos justos Nunca fue una pintora Profesional Lo fue Lavinia Lavinia es la primera Profesional Sofonisba Lo que fue Es Una dama Que siguiendo Los mejores postulados Eh Acerca de la educación De las mujeres Que en las clases altas Se Protagonizó No solamente Pero principalmente En Italia Sofonisba Se formó Como Lo que La sociedad Requería Que una dama De sociedad Debía de De tener De poseer Conocimientos En literatura En algunas lenguas Un poco de música Saber danzar Saber dibujar Saber pintar Eso que Luego dos siglos después Contaba muy bien contado Pero que era el mismo Fundamento Jane Austen En algunas de sus Maravillosas novelas Un poquito de todo Pero no saber demasiado De nada Para no pasarnos De listas Y además Ser prudente Ser discretas Es decir Una serie de virtudes Que si lo pensamos bien Han acompañado A las mujeres Durante mucho tiempo Entonces Sofonisba Era la primera De una familia Con pedigría Aristocrático Pero Muy poca fortuna Económica Hay Quien dice Una de las grandes Historiadores De Sofonisba Dice Que el mejor negocio Que tuvo nunca su padre Que intentó varios Fue precisamente Sofonisba Anguissola A la que le hizo Primero la formó A ella y a sus hermanas Pues comilfo Como Bueno Tenían conocimientos De música De todo esto Que he contado Y además Tuvo la suerte Y el valor De que Algunos de los pintores Más importantes De Cremona La Hicieran de tutores De ella Y de su hermana mayor En esos conocimientos Iniciales Del dibujo Y de la pintura Que fue Bernardino Campi Entonces El padre hizo luego Una campaña De promoción enorme Porque formándose Dentro de esto Que acabo de contar Descubrieron Que era una Retratista Retratista Sobre todas las cosas Formidable Y entonces Muy jovencita Pues En una de las obras Fundamentales De la época De Cremona Gerola Movida Nos la Recuerda Como una de las Figuras egregias De Cremona Luego ya era muy famosa Y el padre Hizo La concibió En términos De lo que hoy Podríamos llamar Celebrity En Italia Que era mucho Era mucho Y entonces Bueno Pues eso hace Que mucha gente Se interese Por sus autorretratos Llegue la fama a España Y se recomiende A Felipe II Que cuando va A casar Con la que iba a ser Su tercera esposa Tenga en cuenta A esa dama De una de las familias Pro españolas Que eran los Sanguisola Y la convirtiera En dama de corte Con lo cual Solucionaba El problema El problema Fundamental De estas mujeres De la aristocracia Venida a menos Que era Encontrar un marido O un convento Y para las dos cosas Requerían La dote económica Siendo dama De la corte de España Era el rey El que iba a encontrarla Un marido adecuado Y además La iba a dotar Económicamente Entonces su trabajo En la corte de España No fue la de retratar Para eso ya tenían A otros retratistas Como Sánchez Coello Con los que a veces Se ha confundido Su pintura Jorge de la Rúa Lo que ocurre Que es una mujer Muy valorada Empezó a hacer retratos En la corte de España Una señora que gustaron mucho Y se la gratificaba Que no pagaba Porque no tenía Por qué tener Ni gajes Ni un sueldo Porque ella era Otra cosa más importante ¿Quién quería ser pintora? Cuando era una dama De corte Con todo lo que ella significaba Tenían sus reglas Porque podían convertirse En espías Mujeres que pasaban Información Y entonces tenían Unas rígidas Severas reglas De comportamiento Y a veces Eran castigadas Si pasaban papelitos Con gente Fuera de los círculos Más íntimos De la corte El de Felipe II Por estudios radiográficos Se sabe que es una pintura Repintada En 1565 Ella pinta Este retrato De Felipe II Con una ropa distinta Un poco más Voluminosa Y con otra Otra pose En las manos Y no le da uso En principio No se sabe muy bien Qué pasa con el retrato ¿Qué hace Anguizola? Pinta un retrato De la reina Pinta dos retratos Más pequeños De las infantas Que no voy a mostrar Y el retrato De Felipe II Que no iba de luto En vez de hacerlo De nuevas Opta por una solución Más rápida Y más sencilla Como es cambiarle La vestimenta Y suprimir ese ropón De pieles Por este jugón Más sencillo Y esto Y añade Algo que también Se ha interpretado En un contexto histórico Como pueden ver Está rezando Con la mano izquierda El rosario Eso conectaría Con la victoria De Lepanto Dos años antes Escuchábamos Un nuevo fragmento De esa conferencia Que dio en el Museo del Prado Jorge Sebastián Lozano Hablando de uno De los retratos Que durante muchos años Se pensó Que era de Sánchez Coello Ahora lo comentábamos Con Leticia Ruiz Comisaria de la exposición Historia de dos pintoras Sofonismo Anguissola Y Lavinia Fontana Y que luego Estudios críticos Y estudios más detenidos Han señalado a Sofonismo Como muy posiblemente La autora De este retrato ¿Por qué quedó en la sombra La figura de Anguissola Durante tanto tiempo A la sombra De Sánchez Coello Otro de los grandes genios De la época? Bueno Primero un pequeño matiz Que Jorge Buen amigo No sabía Cuando disto esa conferencia Y que aprovechando la exposición Porque además estamos Junto con mis compañeras Del gabinete técnico Haciendo un estudio Sobre los materiales Y la producción de Sofonismo Sobre todo Para tratar de discernir Estas atribuciones Pues hemos descubierto Una cosa estupenda Que tanto el retrato del rey Como el de su cuarta esposa Ana de Austria Como el de las dos infantas Son retratos del año 73 El año de despedida De la corte de Sofonismo Se hicieron con la misma tela Al menos los de los dos reyes Y aunque hubo rectificaciones Pues se hacen Un poco de despedida De Sofonismo Cuando marcha Definitivamente De la corte de España Y no van vestidos De luto Como a veces pensamos Sino de diario Que era la ropa El negro Esa tintada No Y luego esa tintada negra Era Muy cara Era carísima Era difícil de conseguir Y era algo El pedigrí De la corte española Ir de negro No era ir vestido de luto Era ir fardando De un color Fantástico ¿No? Bueno pues El por qué se ha perdido Se puede entender Ella en España No es pintora Es Dama de corte Y entonces no firma Los retratos Los firmaba Sánchez Coello Y ella Al no firmar los retratos Cuando ella se marcha De España Cuando se cambia De reinado Y se van haciendo Por parte Normalmente De los pintores De cada reinado Los inventarios De los bienes De la corona Pues se va olvidando El nombre de Sofonismo Y entonces A veces incluso Los retratos De las personas Altas dignidades Del reinado Incluso El retrato magnífico De Isabel de Valoa Hay ya inventarios Del siglo XVII Donde ni siquiera Saben reconocer A la reina Es así Porque ya se va Muy deprisa Y entonces Como no estaban firmados Tenían ese aire De las convenciones Del retrato de corte Y se decía De Sánchez Coello Y cuando el pintor Tenía más tiempo O era más fino Digo pintor Porque repito Eran normalmente pintores Decía El estilo de Sánchez Coello O un alumno Quizá Pantoja de la Cruz Porque claro No había la idea Que hoy tenemos De que en realidad En esa década Prodigiosa De los 60 Que es cuando está Sofonismo En la corte de España Es cuando se sustancia De forma completa El retrato de corte español Y trabajan juntos O muy próximos Sánchez Coello Jorge de la Rúa Sofonismo Manuel Deniz Y otros pintores Que puntualmente Están en la corte Por eso se olvida No creo que haya Una danatio memoria De una dama Ni nada de machismo Ni cosas de esas Esa es mi impresión Mi impresión Es de que funciona Como muchos otros retratos De que son de la época De Felipe II ¿Quién era el retratista? ¿Sánchez Coello? ¿Se resuelve así? ¿O con esas coletillas Que cuento? Caso diferente El de Lavinia Lavinia Fontana La otra pintora Ella nació en 1552 Y fallece en 1614 Ella, usted lo decía ahora Letizia Ruiz Comisaria de esta exposición El hecho de que Ella sí que era Profesionalmente pintora Era un Bueno pues Rara avis ¿No? En la época Sí Y además El modelo Que nos refleja Lavinia En realidad Es el de la mayoría De las mujeres Artistas Que prácticamente Hasta Bien entrado El siglo XVIII Se dedicaron A hacer Alguna práctica Artística ¿No? Que es La de Hijas de un pintor Hermanas O esposas ¿No? Son esas mujeres Que Bueno Que se formaban En un ámbito doméstico Muy cercano Y por tanto No se ponía en peligro Su virtud Un ejemplo Completamente opuesto Es la pobre Digo pobre Porque tuvo Luego Ese juicio Tremendo Se atrevió a denunciar Al pintor Que la violó En el estudio De su padre Artemisia Gentileschi Tuvo el valor De denunciar Y luego La verdad es que En el juicio La arrastraron Por los pelos Pobre Pero el resto Pues estaban En ese ámbito familiar Que era un ámbito Adecuado Para una mujer Que como digo No ponía en peligro Su virtud Lo que hace De Lavinia Fontana Una pionera completa Es que Amparándose En la fama Que había conseguido Sofonisba En un siglo Como el XVI Que encontraban Que una mujer Artista Era un plus De sofisticación Pues Y empujada También por su padre Por Próspero Fontana Que fue un pintor Muy notable En Bolonia Pues Fue Quien Sustituyó A su padre En el taller Y quien Porque tenía En definitiva Taller propio Y eso la convierte En una figura fundamental Y la primera Que hace Desnudos Que le hemos dedicado Una sala Es profeso En la exposición Del museo Una mujer Muy culta Muy interesante Y además Que desarrolla Su carrera En Bolonia Que es una ciudad También súper interesante En esa época Con una prestigiosa Universidad Donde Donde Tímidamente Bueno, hoy las vemos Como estamos manifestando Un poco eso La extrañeza De que en una sociedad Tan masculina Tan machista Pues destaquen estas mujeres ¿Cómo eran vistas en la época? Bueno, pues Yo creo que el siglo XVI Fue un siglo positivo Para las mujeres Y de hecho La formación de Sofonisba Que hemos comentado Y que en parte Tuvo también la viña Pues se debe A que Desde finales Del siglo XV Y a lo largo De buena parte Del XVI La condición De la mujer Es verdad Que la mujer aristocrática Porque la suerte De estas dos mujeres Es que pertenecían A un estrato alto Y eso las permitió Tener una visibilidad Y al mismo tiempo Estar amparadas Cada una Por sus respectivos padres Pero fueron acogidas Con la simpatía De lo extraño Era una sociedad Especialmente Estas cortas Tan sofisticadas Donde lo raro Lo que se apartaba De lo común Llamaba la atención Y se atraía ¿No? Luego Cuando vemos En el caso de la viña Es muy curioso Porque ella Se bate el cobre Con los pintores Primero en En Bolonia Y luego A partir del siglo XVII Los últimos años El último decenio De su vida Lo pasa en Roma También Participando En los mismos concursos Y con pintores De la época Pues vemos Como algún pintor Estaba bastante molesto ¿No? Hay uno bastante conocido Que también le dio caña Le dio cera A Caravaggio Que era otro De los grandes Que se movían En Roma En ese mismo decenio Que era Ballone Pues dice Le han dado algún Ha triunfado En algún concurso Esta pintora De Bolonia Seguramente Por ser mujer Porque tuvo Competidores Muy notables Pero si admiramos Su pintura Más detenidamente Tiene algunos problemas De dibujo Y perspectiva Algo hay que decir Era un comentario Que tenemos que ver Como de un poco envidioso ¿No? Un poco envidioso Es fascinante La historia De estas dos pintoras Sofonis Van Guisolam Y Lavinia Fontana Que podemos disfrutar Hasta el próximo 2 de febrero En esta exposición Historia de dos pintoras En el Museo del Prado Y que hemos estado Desarrollando Con Leticia Ruiz Comisaria de la exposición Leticia Una vez más Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito más de historia Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias Hasta aquí Este nuevo programa De Ser Historia Ya sabéis Ya saben Que si lo quieren volver a escuchar Lo pueden hacer A través de nuestros podcasts Como siempre Fermín Agustí Ha estado en la producción Del programa Ana Caballero Controlando las reales Y esa página web Serhistoria.com Y Alicia Molina A los mandos De esta máquina del tiempo Delante del micrófono Vuestro mismo De servidor Nacho Ares Les dejamos con las noticias Y más cosas aquí En la cadena SER Hasta la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!